Quise tratarte como gente Valleguas brutas las encuentro por manadas Quiero decirte aunque te llene de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mi los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo pa' la yunta Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo otro corral Yo que soñaba correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo otro corral Hoy me he despertado Hoy me he despertado Con mucha tristeza Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mi Ya te vas de mi Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy tristes hoy serán mis mañanas y temas, hasta cuándo volverás, a mis brazos no lo sé, será una eternidad, creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor que te vas, te vas, ya ha llegado la hora, de decirnos adiós, te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar SITIO MARÍA Que seas muy feliz Estés honesta, cariño No importa que ya no vuelvas jamás No vuelvas jamás conmigo Deseo, mi amor, deseo, que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que en soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Que no te olvide Que nunca podré Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que en soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Por todo el tiempo que te amé Por ti seré capaz de atravesar el mar para darte una flor Por ti seré capaz de convertirme en sol para darte calor Por ti yo soy amor, por ti yo soy dolor Por ti soy lo que quieras con tal que me quieras como lo hago yo Por ti seré capaz de ser amanecer por verte despertar Por ti seré capaz de desaparecer para poderte amar Por ti yo soy el bien, por ti yo soy el mal Por ti soy lo que quieras cuando tú lo quieras, para ti soy yo Piel de niña, con ojos de te quiero Parece que en tu cara se reflejan dos luceros Piel de niña, sonrisa de diamante Las líneas de tu boca van grabadas en mi mente Por ti seré capaz de darme libertad, de perder la razón Por ti seré capaz de entrar por la ventana de tu corazón Por ti yo soy ladrón, por ti yo soy señor Por ti soy lo que quieras con tal que me quieras como lo hago yo Piel de niña, dorada primavera Las olas de tu cuerpo van pidiendo que te quiera Piel de niña, con ojos de te quiero Parece que en tu cara se reflejan dos luceros Piel de niña, de labios amapola Me muero poco a poco cuando te acaricio toda Por ti seré capaz de entrar por la ventana de tu corazón Por ti seré capaz de atravesar el mar para darte una flor Por ti seré capaz de convertirme en sol para darte calor Por ti yo soy amor, por ti yo soy dolor Por ti soy lo que quieras con tal que me quieras como lo hago yo Por ti seré capaz de desaparecer, por ti seré capaz de desaparecer para poderte amar Por ti yo soy el bien, por ti yo soy el mal Por ti soy lo que quieras cuando tú lo quieras, para ti soy yo Piel de niña, con ojos de te quiero Parece que en tu cara se reflejan dos luceros Piel de niña, sonrisa de diamante Las líneas de tu boca van grabadas en mi mente Por ti seré capaz de dar mi libertad, de perder la razón Por ti seré capaz de entrar por la ventana de tu corazón Por ti yo soy ladrón, por ti yo soy señor Por ti soy lo que quieras con tal que me quieras como lo hago yo Piel de niña, dorada primavera Las olas de tu cuerpo van pidiendo que te quiera Piel de niña, de labios se mamola Me muero poco a poco cuando te acaricio toda Piel de niña, con ojos de te quiero Parece que en tu cara se reflejan dos luceros Piel de niña, de labios se mamola Me muero poco a poco cuando te acaricio toda Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quieras Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Que se le va al infinito Cómo me dolió Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay Te quiero Lloro noches sin estrellas Noches sin ti Lloro noches completitas Lloro lágrimas de amor Me has dejado sin mirar atrás Así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir Me dejas aquí Sin tantita pena La vida te di Y dejas que yo me muera Sin tantita pena Ay, así, así, así Sin tantita pena Y vas a sufrir Quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así, así Por la misma pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Dices que tus corazones Te harán feliz Te harán feliz Dices que yo soy poquito ¿Qué mejor amor que yo? Me abandonas a mi suerte Así, 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 sin compasión Así, 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 sin tantita pena Me dejas morir Y voy a verte llorar Sin tantita pena Sin tantita pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena 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 Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanzan Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Porque Se nos va lo bueno Cuando se cansen un día Tus pasos Yo quiero ser Y quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? Es un ramito de azar Y un manojito de azalias Lo que yo te vengo a dar Antes de que te me vayas Después le voy a pedir A la Virgen del Santuario Que no te olvides de mí Que no te olvides de mí Que me recuerdes a diario Voy a guardarte los besos Besos que no voy a darte Ya verás cuando regreses Te los doy cuando me beses Cuando vuelvas a quedarte Pero si ya no volvieras Compraré un moño negro Y en medio del corazón Voy a ponerlo mi amor Porque yo sin ti me muero Voy a guardarte los besos Besos que no voy a darte Ya verás Ya verás cuando regreses Ya verás cuando regreses Te los doy cuando me beses Cuando vuelvas a quedarte Pero si ya no volvieras Pero si ya no volvieras Compraré un moño negro Y en medio del corazón Voy a ponerlo mi amor Porque yo sin ti me muero Yo sin ti me muero Yo sin ti me muero Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay Te quiero Lo digo Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay Te quiero Te quiero Te quiero Amor Aquí estoy preso Vencido No tengo fuerzas Para luchar De adentro Y amor Vienes a iluminar Vienes a iluminarme Luz De mi vida Regresa 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 pronto Regresa GDP Multigames De Dios irte lejos de mí. ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida. ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Ya regresa pronto que llego vivo, si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias, todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. ¡Suscríbete al canal! ¿Vuelves para decirme que me quisiste un día? Que todas tus tristezas fueron por causa mía. Se fue tu juventud entre alegrías. ¿Y hoy quieres revivir aquel pasado? ¿Qué culpa tengo yo si lo quiso el destino? Que te fueras de mí, teniendo que seguir Por distintos caminos. Las brumas envolvieron tu cara. Las brumas envolvieron tu pelo. Nuestro amor floreció como rosal de flor de primavera. Que el tiempo marcha. Las brumas envolvieron tu alma. Las brumas envolvieron tu cuerpo. De aquel inmenso amor. Solo quedan recuerdos. Recuerdos del ayer. En brumas vivirán. Cual postre de la revolvión. De aquel cielo esquival. Te ofrezco mi canción. Que una vez te brindé. Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Música Las brumas envolvieron tu cara. Las brumas envolvieron tu pelo. Nuestro amor floreció como rosal de flor de primavera. Que el tiempo marcha. Y tú corriéndose arriba de los infiernos. Las brumas envolvieron tu alma. Las brumas envolvieron tu cuerpo. De aquel inmenso amor. Solo quedan recuerdos. Recuerdos del ayer. Que en brumas vivirán. Cual postre de la revolvión. De aquel cielo esquival. Te ofrezco mi canción. Que una vez te brindé. Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Música Música Amigo que te pasa estás llorando. Música Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres. Que el llanto y el desprecio de esos seres. Música Amigo voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una vaga si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Música Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfixialas con besos y dulzura. Contagialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones. No les falles. Que no hay una mujer en este mundo. Que pueda resistirse a los detalles. Música Despiértalas con una serenata. Sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas. Que tú no eres un santo sin errores. Amigo voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una vaga si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfixialas con besos y dulzura. Contagialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones. No les falles. Que no hay una mujer en este mundo. Que pueda resistirse a los detalles. Que no hay una mujer en este mundo. 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 Loco. Me dicen loco. Porque hablo con las aves. Ya los amigos. Que me encuentro por la calle. No les platico de otra cosa que de ti. Loco. Porque me ama la mejor de las estrellas. Porque se niegan a aceptar que la más bella. No haya bajado de tan alto para mí. Loco. Porque les digo que me quieres con el alma. Y por las tardes cada vez que canto en falta. Voy despojándote de todo lo demás. Loco. Por esos ojos que me dicen que me aman. Cuando amanecen encima de mi almohada. Tras esas noches de locura que me dan. Que esas amantes que me acompañen. 어야 una mujer. ¿En dónde de las marriages came tarde? Que leséis creer en esta valve. Y si alguna de ellas reconoce por el estatu, debes estoy contigo sediéndome ya. Estamos hablando de las favorite divinidades. Y si alguna de las cosas que me hiciera. Y si algún endez. Querían que en qué financial noces de ella te lesiquejo. Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falta Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi alma Tras esas noches de locura que me das Juntos que sueño Juntos que sueño Nadie, como ese ser que yo amé alguna vez Hoy simplemente forma parte de mi ayer Mas hoy yo siento sus caricias en mi piel Así Nadie Con esos ojos que me miran desde lejos Con esa risa que enticiaba mi tristeza Con esa boca de ternura tan audaz ¿Por qué? Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame Escúchame Mi amor Mi amor Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame Escúchame Mi amor Nadie Con esos ojos que me miran desde lejos Con esos ojos Con esa risa que enticiaba mi tristeza Con esa boca de ternura tan audaz ¿Por qué? Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Y vivo sin hallar a quien querer Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame Escúchame Mi amor Vuelve a mí Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer A quien querer Vuelve Vuelve Mi amor Vuelve a mí Vuelve a mí Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Me despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a ser? Si te verás Te quiero Ya te adoré Y al final me lo puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que solo a quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti Lorena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Si el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Venga Si te verás Te quiero Ya te adoré Y llorar no quiero Adoré Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y llorar Y llorar Y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero en España Me siento un rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Y rodar Y rodar Y rodar Y rodar Y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Voz de la guitarra mía al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes, a sus peraderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me pierde la sierra, al pie de los magueyales Y que me cubra esa tierra, que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti roleáticos perché inmortal buzmán Gracias. Gracias. Que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está perdiendo en luz la razón. ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida, de un solo golpe, se fue sin decirme adiós. Le rompió la sonrisa, las ilusiones, el alma y el corazón. Le di todo mi amor y no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mar de dolor. Que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está perdiendo en luz la razón. ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mar de dolor. Que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está perdiendo en luz la razón. ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? En el jardín de mis amores, donde sembré tantas noches de locura, tantas caricias colmadas de ternura, que marchitaron dejando sin sabores. En el jardín de mis amores, he cultivado romances y pasiones, que con el tiempo se han vuelto desengaños, que van tiñendo de gris mis ilusiones. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar, y nuevamente ha germinado la pasión, en el jardín donde reinó la soledad, nació la flor que hace feliz mi corazón. Hoy me he vuelto a enamorar, atrás quedaron esos años de agonía, y justo en medio de mi triste soledad, llegaste tú, para alegrar el alma mía. Hasta que llegaste tú, con la inocencia, que aún desconocía, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar, y nuevamente ha germinado la pasión, en el jardín donde reinó la soledad, nació la flor que hace feliz mi corazón. Hoy me he vuelto a enamorar, atrás quedaron esos años de agonía, y justo en medio de mi triste soledad, llegaste tú, para alegrar el alma mía. Hoy me he vuelto a enamorar, atrás quedaron esos años de agonía, y nuevamente ha germinado la pasión, 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 De un tiempo acá, no todo va muy bien Ya empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser hecho después Quien tenga que decir Qué lástima, qué lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Qué pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima No todo va como quieres, lo sé Perdóname que insista con lo mismo Pero es que entre tú y yo hay un abismo Creo que tu amor y el mío no se llevan bien De un tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar Solo quiero evitar ser hecho después Quien tenga que decir Qué lástima Qué lástima Qué lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Solo queda el dolor Del alma Qué lástima Ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Qué pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima Qué lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Del alma Qué lástima Ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Qué pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima Qué lástima Y en la vida Qué lástima No te pido las estrellas, ni la luna ni el sol Yo no te pido ser el tuedeño de tu amor No necesito que me jures la verdad Solo tu mirada me basta No necesito obligarte que me dediques tu existir Es tan sencillo lo que quiero yo de ti Has convertido en mi luz mi manantia Y ya no puedo más que en ti pensar Y tu mi amor me elevas al cielo Tu mi amor de mi sueño al desvelo Tu mi amor solo tu mi amor Tengo una sola petición Solo te pido Quédate, quédate contigo Has atrapado mi corazón Sólo te pido lo que quieras entregar No te pido una fortuna, ni un tesoro que pagar En tu guarida es donde quiero yo morar Quiero perderme en el abismo de tu piel Para luego volverte a querer Y tú mi amor, me embriagas, me hechizas Tú mi amor, con cada sonrisa Tú mi amor, sólo tú mi amor Llevas mi alma en tu bolsillo Por eso pido Quédate, quédate conmigo Que tú eres mi adoración Quédate, quédate conmigo Has atrapado mi corazón Quédate, quédate, quédate conmigo Quédate, 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 quédate ¡Suscríbete al canal! Solo un recuerdo es el que quiero yo dejar Y solo el tuyo es el que quiero retocar Solo acá adentro es que se sabe la verdad Mi intención fue amor, te lo digo de corazón Dicen que paso varias noches sin dormir Dicen que el tiempo nunca se me va a acabar Hoy solo vengo niña yo a decirte aquí Que te quiero más Que esta es mi vida y nada más Eres Dios en mi vida, eres mi sueño, eres parte del día Eres mi anhelo, eres la garantía de mi recuerdo Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno, eres la dueña, eres mi pasajera La que yo quiero, la que siento acá adentro Y a lo que digan me da igual Yo porque bailo y porque veo el amanecer La conclusión es que te estoy haciendo mal Es mi manera de vivir y mucho más Es mi manera de vivir y de gozar Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno, eres la dueña, eres mi pasajera La que yo quiero, la que siento acá adentro De mi recuerdo Sueños, son mis sueños Yo sé que vivo en un desierto Por eso, con tus besos Es que me vienes a salvar Eres luz de mi vida, eres mi sueño Eres parte del día, eres mi anhelo Eres mi anhelo, eres la garantía De mi recuerdo, eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno, eres la dueña Eres mi pasajera, la que yo quiero La que siento acá adentro De mi recuerdo Y a lo que digan me da igual Y a lo que digan me da igual ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Me dediqué a perderte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Música ¡Gracias! No, no te vayas, aún quedan palabras, mil frases del alma Y entre ellas no estaba la adiós, espera por adiós Falta besarte, más acariciarte, además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedo decir Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor Uno como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo cada vez Lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder No, no te vayas, aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí lo mejor Espera por favor, falta besarte, más acariciarte, además de mil cosas que no son hermosas Sin ti, no te puedo decir Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No, no como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo que haces Lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Te voy a perder Canta corazón Que mis ojos ya la vieron por aquí Que he soñado con su risa Que he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije de frente Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte Que es tan grande lo que siento Si tú supieras Como te ansía cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entregame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entregame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta el mundo entero Para amarte Si tú supieras Que es como un grito Que es lo que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama El corazón por ser tu dueño Si tú supieras Como de sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber Que estoy muriendo Por entregarte La pasión que llevo dentro Ven, entregame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entregame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras Si tú supieras TeLetrem en cada beso para darte Claro, si tú supieras Lo intenté todo Brindarte más, pedirte menos y a tu modo Decir las cosas con cuidado y con arrojos Quise adorarte, quise cuidarte Lo intenté todo, hablar contigo y entenderte Sin enojos, seré tu guarida, tu silencio y tu ser rojo Quise quererte y protegerte Pero no más, me grita el alma enfurecida De aguantar, estar contigo es despedida sin final Te vas y no te vas Te das y no te das Lo intenté todo Lo intenté todo Pero he perdido y ese miedo de estar solo Para perder lo que uno es Hay que estar loco Yo no estoy loco Pero no más, me grita el alma enfurecida De aguantar, estar contigo es despedida sin final Te das y no te das Pero no más, me grita el alma enfurecida de aguantar Estar contigo es despedida sin final Te das y no te das Te das y no te das Lo intenté todo Pero no más, me grita el alma enfurecida de aguantar Estar contigo es despedida sin final Te vas y no te das Te das y no te das Te das y no te das Lo intenté todo Quisiera En esta noche de tener el tiempo Y en el refugio de tu piel Me jures que esta vez Te irás para volver de nuevo Quisiera Que cuando estés lejos de mí Recuerdes Que en la distancia un corazón No encuentra otra razón Para vivir Que tu regreso Quisiera Que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera Cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera Si pudiera Haría tan corta la nostalgia Que te hiera este silencio entre los dos Que antes que el día se rompara Quisiera 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 Que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en soledad no sientas frío Que en el invierno en soledad no sientas frío En el invierno en soledad no sientas frío Que en el invierno en soledad no sientas frío Calor Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves, te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado grabada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Tal vez Llevarte por dentro será La forma de acharle Pasa mi soledad Ya lo ves Ya lo ves Quizás Amar sin medir Es un error Pero es imposible Que entienden Que entienda el corazón Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado Te has quedado Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez No sé olvidar No sé olvidar Oh, 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 oh Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma Y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón No cure mi silencio Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado Y me provocan mis ganas de verte mi melancolía No me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiar de amor Y tenerte dado algún motivo Ser la sombra en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma Y te lleve al recuerdo Tal vez podrás cambiar mi piel Por otra que no tiene nada que decir Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado Y me provocan mis ganas de verte mi melancolía No me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte a amor Y tenerte dado algún motivo Ser la sombra No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte a amor Y tenerte dado algún motivo Ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma Y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire